Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La represión en Nicaragua no se detiene. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen machacando los derechos humanos y aplicando graves violaciones a la libertad de expresión y de opinión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de nacionalidad, de circulación y de propiedad. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, coordinado por la Organización de Naciones Unidas, actualizó su informe sobre la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril del 2018. Los resultados de esa actualización no son nada alentadores para la dictadura. El Grem expone uno de los patrones que ha despertado la alerta internacional, la persecución y la censura a la libertad religiosa. El organismo adscrito a la ONU resume que entre abril de 2018, en el inicio de la rebelión cívica y marzo de 2024, documentó 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la iglesia católica y otras confesiones cristianas, de las cuales 69 son hombres y cuatro mujeres. En ese grupo se encuentran los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, así como decenas de religiosos que fueron desterrados a Estados Unidos o al Vaticano. Entre los delegados evangélicos que alude el documento están los 11 misioneros evangélicos de Puerta de la Montaña, quienes están tras las rejas desde mediados de diciembre de 2023, acusados de supuesto lavado de dinero. Las iglesias han sido ferozmente golpeadas por el régimen. En su intento por aniquilar la libertad de culto, tiene entre sus víctimas a seminaristas, laicos vinculados con las parroquias, pastores y feligreses. Esas 73 detenciones de religiosos podría ser mayor, advierte Elgren. Nos alegra verlo bien, saludable, saludable y la cara como me la ven. La rabia con la que actuaron contra los líderes católicos en particular ha sido atroz. El informe recoge, basado en los testimonios de sacerdotes excarcelados que fueron sometidos a largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes. En su escalada de violencia contra esos religiosos, también los expusieron a luz artificial continua y condiciones de aislamiento e incomunicación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Saña contra líderes católicos. Régimen de Nicaragua los obligó en la cárcel a estar desnudos y en aislamiento. Marlin Balmaceda conversó con dos defensores de derechos humanos, quienes este miércoles profundizan en este informe del GREN, un documento que podría servir como una evidencia para entablar un juicio penal internacional contra Ortega y Murillo y sus cómplices. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han propuesto silenciar a todas las voces que le sean incómodas o que critiquen a su régimen totalitario. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Su discurso hipócrita y cínico habla de amor a Dios, aunque en la práctica la dictadura nicaragüense percibe a la iglesia católica y sus líderes como sus enemigos y los persigue, los encarcela, los vigila, los destierra y los exilia. No tolera que los jerarcas les digan las verdades en su cara y con ese fin pretende colocarle un bozal a obispos y sacerdotes. A los que no se someten los expulsan del país y hasta les quitan su nacionalidad. Porque quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Quien predica es el obispo Rolando Álvarez, una de las principales víctimas de la represión del Estado. Al jerarca lo privaron de su libertad por más de año y medio e inventaron cargos penales. Lo sometieron a aislamiento, lo condenaron a más de 26 años de prisión y finalmente lo desterraron de su propio país. No pudieron silenciarlo y por eso se deshicieron de él. El caso del obispo de Matagalpa es una muestra de las 73 detenciones que el grupo de expertos de derechos humanos ha documentado en los últimos seis años en Nicaragua. La persecución religiosa no cesa. El señor restaurará la viña de Jacob. El señor restaurará a Nicaragua. Los abogados Juan Diego Barberena y Dani Ramírez Ayerdis explican que un régimen totalitario como el de Ortega y Murillo apuesta a exterminar todo lo que no controle y por eso ataca sin piedad a la iglesia. Ortega se ha ensañado con la iglesia católica por dos razones. Uno, porque la iglesia católica a partir del año 2018 ha estado del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es estar del lado del pueblo reprimido, del pueblo oprimido, del pueblo avasallado, de los desposeídos y de las víctimas de la represión de la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esa es una cosa. Y lo otro es que también la iglesia católica en un país tan religioso como Nicaragua pues también se convirtió en una suerte de válvula de escape de la resistencia política en contra de la dictadura. ¿Verdad? Y a eso le teme Daniel Ortega y Rosario Murillo. Que en los templos hablen de él, que en los templos se critique al amparo de la libertad religiosa, el derecho a profesar libremente de la fe, que en los templos se critique los actos arbitrarios del ejercicio de poder. Esta hazaña es como el rol del Estado que quiere sustituir a cualquier entidad religiosa, sea católica o evangélica, pero sobre todo católica porque es unificada, porque tiene una gran cantidad de miembros en el país, en la mayoría. Y si ustedes se fijan, la vocera estatal todos los días está hablando desde un lenguaje religioso como que si ella fuera una especie no de sacerdotisa, sino como de cardenal de ese régimen, de ese Estado que es un Estado también, que no es un Estado religioso, es un Estado que quiere establecer una jerarquía religiosa donde ella es la cardenal de todo eso. La entidad de la ONU describe los vejámenes que padecieron los religiosos en prisión. Los torturadores los denigraban a través de la desnudez forzada. Otra de las situaciones que destaca el GREN y que ya lo habían señalado los organismos de derechos humanos nicaragüenses es esa forma horrible en que se trató a los sacerdotes de desnudarlos, de encerrarlos. Esos son tratos crueles y sobre todo tratos que buscaban destruir la moral de ellos. En uno de los relatos, recuerdo que se publicaron, ellos decían, los agentes del régimen, que renunciaran algo así a su fe y ellos iban a liberarlos. Es decir, un ataque no solamente directo a la libertad de religión, sino también a la libertad de conciencia. Esos tratos crueles e inhumanos revelan que en Nicaragua las garantías civiles y la protección a los derechos humanos no existen. Es más, los expertos de la ONU resumen que las torturas aplicadas por policías contra líderes religiosos fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. La dictadura de Ortega Murillo nuevamente queda condenada, aislada e imputada ante un nuevo informe que los coloca como perpetradores y violadores de derechos humanos y en este caso de las libertades públicas, es decir, de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política y las garantías civiles que nosotros vemos que han sido vulneradas, el derecho a la organización, el derecho a la asociación, el derecho a afiliarse libremente en partidos políticos, el derecho a elegir y ser electo como derechos civiles y políticos, y el derecho a la propiedad privada con las confiscaciones que la dictadura ha venido perpetuando. El informe del GREM ubica al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde está. Es un sistema de articulación perfecta de violación de derechos humanos y nos vemos que esta perfección está clarificada en la forma en la que actúan todas las entidades públicas, hasta aquellas que nosotros no imaginamos que podrían ser parte de la represión y esto lo hacen para mantener, por un lado, en terror a todos los nicaragüenses, mantenerlos controlados y además para inmovilizarlos en sus derechos. El GREM denuncia las confiscaciones contra 317 nicaragüenses a los que además desnacionalizaron. Las confiscaciones se extendieron a más de 3.600 ONGs, las que aplicando leyes arbitrarias las anularon y el Estado se robó sus propiedades. Al volver, el informe de los expertos de la ONU, una carta para la justicia internacional. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La represión sistemática del régimen de Ortega contra la ciudadanía causa especial preocupación a la comunidad internacional. La investigación del GREN insta al Estado de Nicaragua a rendir cuentas por las violaciones y los abusos graves y generalizados de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional de escritos y examinados. Esta recopilación, dicen los abogados consultados para este podcast, abriría la posibilidad de un juicio penal internacional contra los dictadores de Nicaragua y sus cómplices. El GREN no tiene un mandato judicial, es decir, el GREN no puede imputar responsabilidades de tipo judicial, pero sí puede, de alguna manera, con su análisis establecer algún tipo de responsabilidades que tendencialmente pueden servir para abrir procesos judiciales. Incluso, el mismo GREN ha sido, contesten esto en su informe, de que no puede entenderse, digamos, la información que ellos han recabado como una prueba judicial, pero que sí genera los indicios suficientes para presumir que los hechos que se le imputan al Estado, digamos, realmente se han cometido. Toda esa documentación que está realizando el GREN, todos estos informes, van a servir para el futuro de justicia, que yo creo que está cercano. Así que, si bien pueden lanzar toda clase de epítetos contra nosotros, de descalificativos contra organismos de derechos humanos, no tiene ningún efecto que lo hagan contra el GREN, porque si bien mandan a sus embajadores con vulgaridades, con notas ridículas, con cosas que ya fenecieron, como lucha contra el imperialismo, no sé qué, la votación unánime en el Consejo de Derechos Humanos de los informes del GREN, o de la mayoría de los países, bueno, de todos los países democráticos, demuestran que este grupo cuenta con la legitimidad internacional y que los Estados, de alguna forma, al votar estos informes, dan cuenta de que están comprometidos con una futura rendición de cuentas, que no es otra cosa que llevar a estos responsables ante la Corte Penal Internacional. Las decenas de nicaragüenses a los que la dictadura sandinista dejó en condición de apátridas, tienen en sus manos las evidencias y posibilidad para obligar a que los tiranos sean llevados al banquillo y responder por esa violación contra los derechos humanos. Poder acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para demandar al Estado de Nicaragua por violación al convenio para reducir los casos de apatridia y el convenio en contra de la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Estas son normas internacionales de just cogen, es decir, de obligatorio cumplimiento, de obligatorio cumplimiento que el Estado debe cumplir, ¿verdad? Y que además de eso, son parte de la jurisdicción, o la Corte puede asumirla como parte de su propia jurisdicción para conocerlos y resolver sobre lo mismo. Los expertos hacen hincapié en los atropellos a la libertad de prensa que ha dejado a Nicaragua sin periódicos impresos, sin ningún medio de comunicación libre dentro del país y a más de 230 periodistas en el exilio. Víctor Tikai, corresponsal de Canal 10, es el comunicador nicaragüense que Ortega tiene en prisión desde el 5 de abril de 2023. Lo acusó de propagación de noticias falsas, mientras a otros periodistas que se han quedado en Nicaragua los tienen bajo amenaza y en régimen de caza por cárcel. Semanalmente deben presentarse a firmar a una delegación policial. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.